¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su mente un objetivo que era ayudar a sus padres lo ha cumplido Y su esposa es el gran amor de su vida Le da fuerza y alegría para crecer día con día Carretera quince son miles los tramos que va recorriendo de regreso al rancho Centrado en lo que hace por eso ha logrado mantenerse firme en un casi arrancado De su padre heredo el nombre que ahora lleva Le da gusto y con orgullo se presenta Álvaro es por su papá Y échale con patino a costa Y puro grupo escolta viejo Sin ningún problema Si te caminas derecho por el camino correcto te respetan Así en la divino La cabeza siempre usado para pensar en trabajo y no enemigos Y a ratos me gusta escuchar los corridos Si le toca alguna banda siempre pide catarino Siempre muy alegre Así me enseñó mi madre a disfrutar siempre la vida amablemente Muy buenos consejos Gracias a Dios me sirvieron y por eso he sido un hombre hecho y derecho Nunca me ha gustado meterme en problemas Si me prenden la mecha luego me enciendo y reviento Cuento con amigos que son muy sinceros Les mando un saludo y a luego nos vemos Toda mi familia saben que los quiero Nunca los olvido, los cargo aquí adentro Me despido como todo un caballero La carrera que es lo que es la de ingeniero Saludos pa' mi carnal